¿Cuáles son los últimos días? ¿El precio de los artículos? Claro, eso está para arriba. ¿Qué vendes tú? Batata, yuca y lo que aparezca. ¿Cómo está la batata? A 8 pesos. ¿Y la yuca? A 8 y 9 pesos. ¿Cuánto ha aumentado en estos días? Ha aumentado como a unos 200 pesos por ahí. ¿Y cómo está la venta? La venta está lenta. ¿A qué tú crees que se debe la venta lenta? A Dios mío, que no hay un chele. ¿No vendó repollo aquí? ¿Es cierto que ha aumentado en los últimos días? No, no, el repollo está aquí a 25 pesos. Sí, estaba a 40 y a 50 estaba el repollo, pero el repollo bajó. Y se está dando a 25 pesos y la gente no lo está comprando porque esto es un caos, entra ahí aquí. ¿Tú me lo entiendes? Se han aumentado y mucho que ha aumentado. ¿Qué vendió usted aquí? Vegetales. Los vegetales, háblenos de algunos de ellos que han aumentado. El tomate, el pepino, los dos tomates, el ají verde. ¿Cómo está en la venta? Ay, no está muy buena, ¿no? Están flojas, flojas, porque no hay, tú sabes, vamos a ver ahora, después de 25 o de 30, que se mueven los pesitos, a ver si tratamos de que Dios nos ayude a conseguir algo. Ahora mismo está todo aumentado y lo que le pasa es que hay poco quieto. Ahora yo le voy a decir la verdad porque yo soy un hombre que me, yo soy de aquel tiempo, que he visto muchas cosas. En este mes la gente se concentra a guardar los chelitos para la pacua. ¿Pero cómo quiera la cosa está mala? La mayoría. ¿Qué vende usted? ¿Qué vende? Vegetales, todo, ajo, cebolla, papa, todo. La papa ahora mismo está, el ajo está carísimo, la cebolla, todo, y está todo caro. Los artículos siguen subidos y nadie nos defiende. La gasolina, tú sabes que aquí se agarra todo de la gasolina, y con eso pagan todos los bolsillos de nosotros. Pero los artículos están todos subiendo y los capitales bajando. ¿Cuáles artículos han subido? Han subido la cebolla, han subido las papas, y todo así sucesivamente, el ajo también. ¿Y la venta cómo está? La venta está lenta, aquí este mercado provisional estamos pidiéndole que tengan misericordia de nosotros para que nos vuelvan y nos regresen al mercado de verdad, al centro de la ciudad. ¿Estos sí han subido unos cuantos? ¿Qué tú vende aquí? Carne de rey y de cerdo. ¿Ha subido la carne de rey y cerdo? Ha subido, sí. ¿Va a comentar la carne de rey? La carne de rey subió, ¿cómo te digo? Subió en el ganado, subió. Aquí la estamos vendiendo a 100, así 95, dependiendo, ¿tú entiendes? No, todavía nada ha aumentado, todo sigue igual a mismo precio. Al contrario, tenemos especiales de carne para que la gente se preocupe y así venga a comprarnos. ¿Qué como te digo? Carne de rey, carne de cerdo, hígado, mondongo de rey, hígado de rey. Los vendedores o venduteros de este mercado provisional de La Vega están esperando que pase noviembre para que llegue diciembre y así tener mejor venta. En la cámara está Wellington Levante, yo soy Antonio López, continuamos con De Primera. ¡Gracias!